Teorías conspirativas y leyendas urbanas de Colombia Creí que ya la habían comentado, pero en los años 40 cuando se puso de moda los suicidios en el salto del Tequendama, había un par de vendedores de comida y cositas así en la zona los que periodistas del tiempo y el espectador les pagaban si lograban obtener alguna cosa de los que se tiraban al salto, alguna carta, billeteras, carteras, fotos, etc. Entre ambos se formó una competencia a tal punto que se decía que incitaban a la gente a tirarse, incluso les daban un empujoncito, literalmente hablando, y cierto día, en pro de tener la primicia de un man que se iba a lanzar, los dos vendedores se agarraron durísimo y en medio de la pelea, cayeron al abismo. Hay varias historias de ese tipo en un libro que se llama 20 crónicas policiacas de Felipe González Toledo, quien por cierto aparece y es interpretado por Luis Fernando Hoyos en Doctor Mata de RCN. La Embajada de Estados Unidos tiene un túnel que lleva al aeropuerto El Dorado. Soy de la Universidad Central, trabajé en el grupo de protocolo de la universidad y actualmente los teatros México, Bogotá y Faenza pertenecen a la universidad, nos contaron el tema de las grabaciones de películas snuf, prostitución y más cosas así en esos teatros, principalmente el Faenza y el Bogotá, cuando uno ingresa al Faenza se siente el ambiente terriblemente pesado. En el Teatro México hay dos fantasmas, recuerdo que a uno le llaman Pepe y bien dicen que si uno está ahí y empieza a oler a tabaco es porque él está junto a uno, nos pasó en varias ocasiones preparando grados y algunos eventos. Hay una leyenda de un toro en un ascensor, más es poco lo que he encontrado o un documento de información certero. El asunto es que iba un camión con toros de lidia para la Santa María y hubo un problema, los toros rompieron la reja de madera y salieron volados y uno con pánico se metió a un edificio y en ese momento un ascensor se abría y envisitió a la persona que estaba allí. Pero como les digo, tuvo que haber sido en los últimos 60 años y no encuentro ni fechas ni nada. Al periodista Jaime Garzón lo asesinaron entre todos los entes poderosos de Colombia, incluyendo guerrilla, paramilitares y por supuesto el Estado, se cuenta que al no lo sentenció lo que decía en televisión, sino que había descubierto algo horroroso o que por lo menos a mí me pone los pelos de punta de tan solo escucharlo, resulta que miembros activos de la policía y el ejército raptaban personas para venderlas a la guerrilla y que además existía un frente dentro de estas instituciones dedicadas a esto. El DAS y el F-2 actúan bajo cuerdas, así como uno de los tipos del programa de también caerás lo encontraron con CP, Shield Porn. Modelos precolombinos de aeronaves a escalas totalmente funcionales en oro, hay hasta en forma de naves espaciales. En Barranquilla en los años 90 había una facultad de medicina que mataba habitantes de calle para estudiar y vender sus órganos. La estrategia para atraerlos era diciéndoles que si querían comida o algunos que eran recicladores les decían que tenían mucha basura que sacar y que de pronto había algo que fuese útil. El caso es que la inocencia les iba a costar la vida y cada vez que uno de ellos entraba nunca salía, y jamás lo volverían a ver. La facultad fue descubierta y cerrada, además capturaron a estudiantes, maestros, personal de seguridad y aseo, todo gracias a un testimonio de un habitante de calle que entró a la facultad a buscar reciclaje y le dieron una fuerte golpiza que hizo que terminara inconsciente. Cuando el hombre despertó vio que estaba en una camilla y se levantó perdido por la golpiza y dice que vio en bandejas y valdez como carne para más tarde darse cuenta de que había ojos, intestinos y toda clase de órganos humanos. El hombre afirmó que vio también otros cuerpos en camillas y definitivamente eran habitantes de calle. El caso es que el hombre logró salir corriendo y gritando por ayuda, afortunadamente las personas que vivían a los alrededores de la facultad llamaron a la policía y ahí es donde comienza un gran escándalo en la ciudad de Barranquilla y la fuerte crítica contra la facultad de medicina. Cuentan en el Bajo Mundo que un expresidente colombiano cuando estaba joven una vez en medio de una rumba violó a una de sus invitadas, el padre de esta mujer al darse cuenta decidió reunirse con el expresidente Lodopo y lo castró. El padre de esta chica fue recluido en la cárcel la modelo de Bogotá y lo apodaban el médico. Cuentan que por la calera existió un restaurante muy famoso por la época de los 70 y 80 donde solo podía entrar gente de dinero y muy selecta y el menú principal era carne humana. Confirmó, el restaurante era por la calera, el chef era italiano y la comida exquisita. Se dice que a ese restaurante llegaron cuerpos de la toma al Palacio de Justicia. El coronavirus a Colombia llegó semanas o meses antes de que se diera el primer caso. Se estuvo planeando durante 15 días como contarle al pueblo que el virus oficialmente había llegado sin que se alarmaran ni indignaran porque los que lo trajeron fueron dos funcionarios del gobierno por incompetentes. Información oficial, a mí me dijeron 15 días antes, la noticia sale el 6 de marzo, y así fue. Según dicen en Barranquilla hay unas instalaciones militares subterráneas para proteger a los altos cargos del país en caso de una guerra, está bajo las instalaciones de la brigada M2. Esto es algo que jamás se ha comprobado pero que he escuchado varias veces el que haya pasado por ahí sabe que es un terreno inmenso que solo tiene una construcción relativamente pequeña en el centro. Dicen que la verdadera instalación es subterránea y desde ahí realizan labores de inteligencia y hay unos bunkers para proteger al presidente y otros altos mandos. Adjunto una foto de MapsX de lo que está en rojo, son las únicas construcciones que hay en el terreno. El colegio Colombo Alemán localizado en la ciudad de Barranquilla en la época de la Segunda Guerra Mundial. Cisas Unvale me pasó su tesis de historia sobre eso. Los nazis en Barranquilla. Otro parque recuerdo de la frándula criolla. 1. Sara Corrales, la vieja de vecinos, trabajaba en la piscina o el castillo y allá se levantó a un mansito de influencias que la puso a trabajar en caracol. Algunos clientes de la vieja decían que era muy caliente y que hacía tremendos shows los fines de semana. 2. La personalidad del personaje de Javier Jaramillo de Pandillas, Guerra y Paz, está basada en Esteban Araque de los famosos Villis de Unicentro, grupo al que posiblemente habría pertenecido Freddy Ordóñez, actor quien representó ese papel. También está el Cerro Tusa en Venecia, Antioquia, es la pirámide natural más grande del mundo. En una de sus partes se supone que hay una cara de un indígena y según cuentan cuando un carro pasa por esa parte en la noche se apaga. 1. En los 80 y mediados de los 90 había cierto lugar en el cartucho donde se reunían grandes personalidades de la frándula criolla a consumir drogas y a practicar orgías. Era un sitio súper exclusivo y las farras eran demasiado densas, por eso es que mucha gente de la frándula criolla de esas épocas resultó tan llevada por el vicio, María Eugenia Dávila o Jimmy Salcedo por ejemplo. 2. Fue un rumor muy fuerte en las altas esferas que la vieja de naturalía, Gloria Valencia de Castaño creo que es el nombre, y Pacheco eran dueños de varios prostíbulos de la ciudad. Se dice que a mediados de los 70 el Pentágono buscó entrenar a videntes para hacer acciones de inteligencia y espionaje por medio de visión remota. Uno de los lugares trabajados fue San Andrés donde llegó un ingeniero, uno de los más importantes del proyecto Stargate, infiltrado como turista, a los videntes se les pedía que describieran los lugares que visitaba el ingeniero por medio de dibujos sin siquiera tener referencias fotográficas del lugar. Los resultados eran increíbles ya que en su mayoría eran muy precisos. Cabe aclarar que este proyecto se creó bajo órdenes de la CIA, dejo imagen de referencia sobre plano del aeropuerto GRP de San Andrés elaborado por uno de los videntes. No sé si esta ya la pusieron pero hace años en un reportaje especial del tiempo leí de una noticia del año 1967 de que en Chiquinquirá hubo una intoxicación masiva porque la harina con la que hacían el pan se contaminó con pesticida y ese día tuvieron como 60 muertos y muchos intoxicados. Así fue, la harina con la que se hicieron esos panes fue transportada en el mismo carro que uno pesticidas muy potentes, estos se derramaron sobre la harina pero aún así se usó para hacer los panes y se vendieron. Hay un libro que habla de ese suceso, se llama Pandemonium y relata muy bien cómo fue todo de principio a fin. Aquí puede ir esto. Pasó hace mucho tiempo, sin embargo todos tienen presente este evento, dicen que hay fotografías del suceso. Incluso se comenta que una niña murió debió a la sobrecarga de voltaje en la energía. Escuché que el túnel de la línea es una mina ilegal y que han sacado volquetas blindadas en la noche. Muchos habitantes del cartucho fueron subidos en camiones y dejados en el Quindío para que se desplazaran hacia el sur del país. En unos comentarios más arriba lo mencionaron. Más específicamente que los llevaban a trabajar en fincas cafeteras a cambio de bazuco. Otras versiones afirman que los abandonaban en la selva de Baupés a su suerte. Esto me sucedió a mí, al autor del video XD, es real. Aunque no es la gran cosa, es curioso era más o menos como en 2017, una noche estaba charlando por WhatsApp con una amiga. Estaba aburrido y salí a la ventana, asomarme y a chismosear lo que pasaba en el barrio, mientras seguía pegado en el celular. Cuando de un momento a otro comenzó a escucharse en el cielo un zumbido fuerte, el cual no se sentía uniforme. Parecía que abarcar a todo el cielo, se me hizo extraño ya que no parecía un avión, y claramente conozco bien el sonido que realizan estos, ya que donde estoy ubicado es zona de tránsito continuo de los aviones que salen del Dorado, el sonido se extendió aproximadamente como por unos 10 minutos. De ahí me dio por contarle, por mensaje a la muchacha con la que estaba hablando. Ella dijo que por curiosidad iba a salir a la terraza de su casa a escuchar si también lo oía. Y me contestó que sí, escuchaba el mismo ruido que le parecía como algo mecánico y no algo natural. Lo más raro de todo eso es que ella vive en Fontibón y yo vivo en Mosquera. Aproximadamente unos 16 kilómetros de distancia. La teoría más reciente que he escuchado es que Carlos Olmes no estaba tan grave del COVID, él estaba con oxígeno nada más pero lo que pasó es que por orden directa de Uribe, este ordeno que lo intubaran y una vez te intuban tienes menos del 30% de salir vivo. La idea era que Carlos Olmes iba a ser el candidato del sede para presidente pero Uribe quiere montar a su hijo Tomás y pues tenía que sacarle al rival más duro. Siempre se ha dicho que Pipe Bueno es hijo de un narco, quien patrocinó el inicio de la carrera del artista por allá entre 2007-2008, por eso en aquella época Pipe Bueno salía hasta en la sopa. Recuerdo que Servientrega regalaba el primer disco que sacó Pipe Bueno. A finales de 2010, unos niños de un colegio público del sur de Bogotá le hicieron una jugada a otro de sus amigos, a este lo drogaron y llamaron un travesti para que lo violara, súper pesado creo que salió hasta en Citidf. Los atentados contra los oleoductos son perpetrados por el mismo EPM para legalizar cierta cantidad de petróleo y pasarlo por debajo de cuerda. Explique. A la hora de que suceden este tipo de atentados por parte de alguna guerrilla, el mismo EPM es el que se encarga de recoger y volver a invasar dicho petróleo, pero por lo general este lo legalizan, ganando dinero vendiéndolo por otro lado, por eso son frecuentes los atentados en el Caño Limón, Coveñas. Nadie confirma, pero en la venganza de Analia el antagonista, se dice que está inspirado en Uribe. La mayoría de niños de bienestar familiar están en lista de ventas y no los adoptan. Pero son solo los bebés, los de menos de un año los venden, los que dan en adopción suelen ser ya grandes. Eso es real, yo estuve en ICBF. Hacían el cambiazo para que esa gente también hiciera donaciones a la fundación que lo entregaba. Esta me dio mucho miedo. Me la contó un excombatiente de FARC, cuando hacía unas entrevistas para un documental sobre el Acuerdo de Paz. A final de los noventas él y tres combatientes más, tuvieron que separarse del parche con el que iban porque los paras venían acodándolos desde hace días en la región del Catatumbo. Estaba lloviendo mucho y en cuestión de unas seis horas, caminando entre la selva se perdieron. Ya en la noche, seguía lloviendo mucho, se treparon a unos árboles para buscar refugio y evitar que los rastrearan. Estando ahí empezaron a ver unas luces como del tamaño de un perro pequeño que recorrían la tierra de un lado para otro. Del susto pues no podían hablar, pero se miraron entre todos para verificar que todos las estaban viendo. De repente uno de ellos, el más joven que tenía un apodo como mono o chiqui, se bajó del árbol como hipnotizado y en medio de la lluvia desapareció con las luces. Él me cuenta que estaban todos paralizados y les fue imposible seguir al man o hablar o bajarse de los árboles. Pasada como media hora pudieron moverse y desesperados se bajaron a buscarlo, como llovía mucho pues no se veía nada y era muy riesgoso moverse rápido. Caminaron hacia donde se habían dirigido las luces y llegaron a un claro pequeño donde había una luz muy grande sobre la tierra, como de unos tres metros de ancho. Y empezaron a escuchar gemidos y gritos y gente quejándose. La luz era azul y allí ya no llovía. Él se asustó mucho y no se podía mover pero otro compañero mayor se arrodilló y empezó a rezar y a pedir perdón por las vainas que había hecho y se puso a llorar y todos empezaron a llorar como en una mezcla de arrepentimiento, tristeza y mucho miedo. Él dice que la luz se fue moviendo entre la tierra y no la vieron más y que duraron ahí quietos llorando como unas dos horas. Al otro día entre el susto y el miedo decidieron empezar a buscar la luz y el rastro del compañero que se había perdido pero nada. Al tiempo un indio bariles dijo que la luz no era de este mundo y que a veces venía a llevarse gente que se alimentaba del dolor y de la tristeza de la gente. Bueno gente eso es todo. Sé que faltaron muchos más pero les dejo estos que pude recopilar. Perdón por lo largo del vídeo y la cancioncita de fondo. Nos vemos chimazos. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!